¡Cinco arriba! ¡Siempre todos juntos! ¡Cinco a un lado! ¡Será muy divertido! ¡Cinco abajo! ¡Hagamos una fiesta! ¡Cinco adelante! ¡Vamos todos! ¡Hi! 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 ¡Contemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! ¡Ah! ¡Todos aquí nos divertiremos! ¡Hi-fi! Hoy es un buen día Muy divertido y especial Hoy es un buen día Y todos juntos celebrarán ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! Música tendrás Celebrarás, 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 hoy todos van Música tendrás Celebrarás, 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 hoy todos van ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! Música tendrás, celebrarás, 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 hoy todos van Música tendrás, celebrarás, celebrarás, hoy todos van A celebrar, celebrarás, 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 esta fiesta ¡Ven ya! Música tendrás, celebrarás, celebrarás, hoy todos van Música tendrás, celebrarás, hoy todos van Aquí voy Practico malabarismo porque pronto haré un show Y así se practica para ser mejor Sigo practicando, pase arriba y bajo Malabarismo hoy haré y lista pronto estaré Así practico para el show de High Five Yo Creo que estoy lista para lo siguiente Voy a tratar de practicar con tres bolas ¿Dónde habré dejado la otra bola? ¡Yup, yup! No la encuentro ¡Guau! ¡Miren este fantástico sombrero! Con mi bola adentro ¿Cómo llegó esto aquí? ¡Oh, me queda! ¡Lo tengo! Puedo usarlo en el escenario para tener un poco más de brillo Así que ahora tengo mi nuevo sombrero y mis tres bolas de malabarismo ¡Aquí voy! Practico malabarismo porque pronto haré un show Y así se practica para ser mejor Sigo practicando, pase arriba y bajo Malabarismo hoy haré y lista pronto estaré Así practico para el show de High Five Yo ¡Achú! ¡Salud! Gracias ¿Eso es un pañuelo? ¿Cómo llegó esto aquí? Oigan, no es un pañuelo, es una pañoleta Una liviana y linda pañoleta ¡Yup, yup! Oigan, son dos más ¡Llueven pañoletas! Ahora tengo tres de estas No sé si puedo hacer malabares con ellas Se mueven más lento que mis bolas de malabarismo ¿Deben ser fáciles de atrapar? Creo que lo voy a intentar Practico malabarismo porque pronto haré un show Y así se practica para ser mejor Sigo practicando, pase arriba y bajo Malabarismo hoy haré y lista pronto estaré Así practico para el show de High Five Yo ¡Tarán! Estoy lista para el show ¡Chau! 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 Hola Hoy estoy haciendo unos collares Tengo este collar con estrellitas de color amarillo para Casey Y este tiene corazones de color rojo para Loren Y este es para mí Hay flores de color verde en el mío ¿Ven el diseño? Cuenta de flor, cuenta redonda, cuenta de flor, cuenta redonda Para mis amigas, algo bello hago aquí Será como un tesoro para ellas y para mí Y pones tú las cuentas, una a una lo harás Será muy divertido tener algo especial Listo, terminé Ahora tengo tres collares de cuentas Uno, dos, tres Me pregunto si puedo encontrar algo para poner en los collares de Loren y Casey ¡Ciu-Ciu! ¡Cuentas! ¿Qué pasó con mi collar? Se cortó por la mitad No puedo usarlo así Pero puedo convertirlo en algo especial para Loren y Casey Para mis amigas, algo bello hago aquí Será como un tesoro para ellas y para mí Y pones tú las cuentas, una a una lo harás Será muy divertido tener algo especial ¡Listo! Ahora tengo dos brazaletes Uno para Loren y otro para Casey Entonces Casey tiene un brazalete y un collar Voy a meterlos en esta bolsa Perfecto Y Loren tiene un collar y un brazalete Los meteré aquí Bien, ahora escribiré sus nombres para que no se confundan Una C de Casey Y una L de Loren Ya quiero dárselos a las chicas ¡Yup, yup! Miren este brazalete Un corazón, una flor y una estrella ¡Qué lindo diseño! ¡Qué buena sorpresa! Será mi tesoro ¡Yup, yup, tesoro! ¡Ah, hola! Estoy haciendo un experimento del tiempo, justo aquí en el borde de mi ventana. Tengo todo el equipamiento especial. ¡Yip, yip! Sí, soy Feli, la chica del tiempo. Esto que está aquí es un pluviómetro que me indicará si ha estado lloviendo. No hay agua, así que no ha llovido. Tengo mi molinillo para el tiempo. ¿Qué me dirá si está soplando el viento? El viento aún no sopla. Y este es el termómetro. Esto me indicará la temperatura. ¡Oh, miren! La flecha indica el área roja. Es decir que habrá calor y necesito mi gorra para el sol. Sentiré frío o calor. Mi abrigo quiero yo. Gotas de lluvia caerán del cielo. O escucharé ruidosos truenos. Con la lluvia un paraguas usaré. Con el viento una gorra me pondré con el tiempo. Todo puede suceder. ¡Lluvia! ¡Llu... lluvia! ¿Acaso oí lluvia? ¡Oh, miren! ¡Hay agua en el pluviómetro! Hmm. No escuché que estuviera lloviendo. Entonces necesito una gorra o tal vez un paraguas. El tiempo está muy cambiante en esta época del año. Así que supongo que llevaré un paraguas en caso de que llueva. Sentiré frío o calor. Mi abrigo quiero yo. Gotas de lluvia caerán del cielo. O escucharé ruidosos truenos. Con la lluvia un paraguas usaré. Con el viento una gorra me pondré. Con el tiempo todo puede suceder. ¡Yup, yup, viento! ¡Oh! El viento comienza a soplar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! El molinillo está girando. Así que el viento está soplando. ¡Oh! Y el termómetro apunta hacia el azul. Significa que ahora hace frío. ¡Oh! El tiempo no para de cambiar hoy. ¡Oh! Mejor llevaré mi abrigo. ¡Oh! Entonces, tengo mi abrigo para el viento frío y mi paraguas para la lluvia y mi gorra de sol para el sol ardiente. Me alegra haber hecho estos experimentos. Creo que hoy el tiempo no dejará de cambiar. ¡Oh! ¡Kai-Kai! 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 ¡Oh! ¡Hola! Esta noche voy a acampar en el patio y solo necesito mi tienda como refugio y mi saco de dormir para abrigarme. ¡Ay! ¿Cuál será el mejor lugar para poner mi tienda? ¡Oh! Podría ser cerca del estanque de peces. Sí, me parece bien. ¡Ja, ja, ja! Voy a poner mi carpa para acampar. Tengo mi saco de dormir y lo voy a estirar. En el patio me gusta acampar. Las estrellas voy a mirar. ¡Ay! Me fascina el aire libre. ¡Ay! El aire fresco y la hermosa luz de luna. Voy a dormir como un tronco. ¡Rip-Rip-Rip-Rip-Rip! ¡Oh! ¿Qué fue eso? Creo que hay una rana en el estanque. ¡Rip-Rip-Rip-Rip! ¡Buenas noches, rana! ¡Rip-Rip-Rip-Rip! No sé si dormiré mucho con esa rana croando toda la noche. Creo que buscaré otro lugar para instalar mi tienda. ¡Buenas noches, rana! ¡Rip-Rip-Rip-Rip-Rip-Rip! ¡Ahora estoy lista para descansar! ¡Ay! ¡Tengo mucho sueño también! ¡Yup-Yup! ¡Ay! Oigan, ¿de dónde viene esa luz? ¿Será una luz de la calle? ¡Ay! Es muy brillante. No creo que duerma muy bien con esa luz apuntando en mi cara. Tal vez este lugar no fue el mejor para poner mi tienda. Tiene que haber un lugar en este patio que sea el ideal para dormir bien en una tienda. ¡Yup, yup, luna! La luz de la luna se ve hermosa a través de las hojas. Podría acampar bajo el árbol. Y además tiene muchas ramas que dan sombra. Este es el lugar perfecto para instalar mi tienda. Voy a poner mi carpa para acampar. Tengo mi saco de dormir y lo voy a estirar. En el patio me gusta acampar. Las estrellas voy a mirar. Listo. Tengo el presentimiento de que este lugar sí funcionará. Tranquilo y silencioso. Bajo la luz de la luna y las estrellas brillantes. Me encanta acampar en mi patio. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, Freddy. ¡Chi-fi! ¡Adiós! 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 Creía oír a alguien. ¡Oh! ¿Quién dejó estas sábanas aquí? Tal vez alguien me dio un regalo. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Guau! ¡Miren qué lindo diseño de flores! ¡Oh! ¡Y... ¡Tiene una funda que combina también! ¡Tiene el mismo diseño! ¡Estoy ansiosa por hacer la cama! ¡Ja, ja, ja! Es primavera y tengo estas cosas que poner. Muchas flores quiero ver. Decoro mi cuarto y pongo muchas flores, flores. Decoro así mi cuarto. Flores, flores. Decoro así mi cuarto. ¡Oh! ¡Oigan! ¡Se ve magnífico! ¡Oh! ¡Oh! Creo que pondré una manta liviana. Para abrigarme los pies. Solo en caso de que se enfríe durante la noche. ¡Yup, yup! ¡Una manta liviana perfecta para... ¡Oh! ¿Otra funda? Hmm. Tiene forma de flor. Pero yo no tengo ningún cojín con forma de flor. ¿Ah? ¿Ah? Aquí se ve bien. ¡Yup, yup! ¡Yup, yup! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi pijama es de manga corta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Debió caerse del armario antes. ¡Fresco y cómodo! Lo pondré debajo de... ¡Oh! ¡Oigan! ¡Ya sé qué puedo hacer con esta funda de cojín vacía! ¡Ja, ja, ja, ja! Es primavera y tengo estas cosas que poner. Muchas flores quiero ver. Decoro mi cuarto y pongo muchas flores, flores. Decoro así mi cuarto. Flores, flores. Decoro así mi cuarto. ¡Oh! ¡Miren esto! Desde hoy dormiré entre flores. ¡Yup, yup, yup! Flores, flores. ¡Yup, yup! ¡Hola! Tengo mucho que hacer hoy. Debo hacer las compras en la tienda, pero antes voy a arreglar mi vieja camiseta. Tal vez ya sea hora de regalarla, pero me encanta su diseño de manzana. ¿Ven cómo se descoció aquí? Sí, está muy vieja. Pero veamos si puedo arreglarla dándole muchísimas puntadas. Haré mis tareas, hoy las debo hacer. Cosas que hago yo, hoy las debo hacer. De coser debo terminar, y también tengo que comprar. Muy feliz yo estaré, sin las tareas, terminé. Listo. Ahora necesito las tijeras para cortar el algodón. Oh, no las encuentro aquí. Tal vez las deje en el armario. ¡Yup, yup! Aquí tampoco las encontré. Tal vez debajo del mesón. ¡Yup, yup! ¡Ah, aquí están! Pero son algo filosas, así que debo ser muy cuidadosa. ¿Qué pasó con mi camiseta? ¿Cosieron la parte inferior? Así no puedo usarla. Oh, mi pobre camiseta. ¿Y dónde está la otra manga? Ay, se verá ridícula con una sola manga. Bueno, simplemente cortaré la otra y de esa forma combinarán. Haré mis tareas, hoy las debo hacer. Cosas que hago yo, hoy las debo hacer. De coser, debo terminar. Y también tengo que comprar. Muy feliz yo estaré. Sin las tareas, terminé. Oh, ya casi termino. Listo. Sí. Ahora es una camiseta sin mangas. Oh, con la parte inferior aún cosida. Podría convertirla en otra cosa. ¡Yup, yup! Oigan, ¿qué hace esto aquí? Es una linda mata de apio. Pero debería estar en la nevera. Oh, eso me recuerda. Debo comprar verduras cuando vaya de compras. Oigan, ya sé qué puedo hacer con esta vieja camiseta ahora. Puede ser una original bolsa de compras. Y hay mucho espacio para todos los alimentos. Bien, iré por mi lista de compras. ¡Yup, yup, compras! ¡Lucha! Oh, hola. Estoy calentando un poco antes de comenzar a bailar. No tengo con quien bailar hoy. Así que creo que bailaré un solo. Lo haré yo solita. ¿Alguien dijo tap-tap? ¡Miren! ¡Zapatos de tap! ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Ven la chapa en la suela? Hacen un gran sonido cuando bailas. Ya sé qué tipo de baile haré hoy. ¡Baile de tap! Lindos zapatos. Uno y dos. ¡Baile de tap! Tap, tap, tap. Uno, dos, tres. ¿Oyeron eso? ¿Será un eco? Lo haré otra vez. Tap, tap, tap. Uno, dos, tres. ¡Ahí está otra vez! ¡A bailar, tap! Tap, 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 tap. ¡Te emocionas! ¡Guau! No estoy segura de quién es, pero tengo un fabuloso compañero de baile. Ahora intentaré un ritmo diferente. Tap, 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 tap. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Yup, yup! ¡Oigan! ¿Qué hace esto aquí? Esto va a ir en mi cabeza. Para agregar un poco más de expectación. ¡Ja, ja, ja! ¡Yup, yup! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Miren! ¡Un traje! ¡Guau! Esto realmente hace juego. Oigan, podría montar un show. ¡Luces! ¡Ja, ja, ja! ¡Y música! Ya salimos al escenario. Están listos para bailar. Muchas luces iluminan ya. Puedo oír los aplausos. Hay que hacer un muy buen show. Sé que a todos les va a gustar. Esta noche, hay que brillar. Esta noche, te emocionas. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! Tal vez será Loren bailando. O Tim. Debo ir a averiguarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Yup, yup! ¡Sí! ¡Ata! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Hoy soy Feli, la chica sombrero. Y mi tarea es proteger del sol a las criaturas, ya sean grandes o pequeñas. ¡Súper! Es la sombrero alarma. Y hay un gran sol. Alguien necesita un sombrero. ¡Deprisa, al sombrero móvil! ¡Ah, canguro! Mi amigo saltarín. Veo que andas de aventura por aquí. Necesitas el sombrero indicado para protegerte del sol. Y algo para espantar las moscas. La chica sombrero te ayudará. Soy la chica sombrero y te vine a ayudar porque hay sol. ¡Súper! Soy la chica sombrero y nunca te abandono si hay sol. ¡Súper! Cúbrete la cara y no te quemarás. La chica sombrero te va a cuidar del sol. ¡Oh, listo! La combinación perfecta. El sombrero ideal para protegerte del sol ardiente. Y estos corchos colgantes que mantendrán lejos a las moscas. Creo que mi tarea aquí terminó. ¡Súper! ¡Ayuda! ¡La sombrero alarma está en el cielo! ¡Alguien más necesita un sombrero! ¡Deprisa, al sombrero móvil! ¡Oh, elefante! ¡Oh, la chica sombrero está aquí! Estás de safari, ¿verdad? Bueno, puede que haya sombra en la jungla, pero igual necesitas un sombrero. Tal vez podría darte un sombrero de ala ancha. Y algo para mantener lejos a los mosquitos. Soy la chica sombrero y te vine a ayudar porque hay sol. ¡Ayuda! Soy la chica sombrero y nunca te abandono si hay sol. ¡Ayuda! Cúbrete la cara y no te quemarás. La chica sombrero te va a cuidar del sol. Listo. Un sombrero firme de safari. Con malla de mosquito incluida. Porque no queremos que los mosquitos te piquen las orejas. Bien. Soy la chica sombrero y mi misión aquí terminó. ¡Supra! Yo te ayudo. ¡También! ¡Supra! 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 ¡Hola! Me encantaría tener una mascota. Me gustaría tener un perrito. Pero eso es mucho trabajo, así que primero haré un plan. Hice una tabla con todas las cosas que necesitaría para mi cachorro. Primero... Los perritos necesitan beber mucha agua. Debo tener algún plato que pueda usar. ¡Miau! ¿Acaso fue un maullido? Como sea. Tengo un plato para el perrito. Y ahora solo debo llenarlo con agua. ¡Miau! ¡Miau! Hoy un maullido otra vez. ¿Leche? Oigan, ¿qué está pasando aquí? No necesito leche. Eso es para gatitos. No para cachorros. Ellos necesitan agua. ¿Qué mascota tú tendrás y de ella cuidarás? Me gustan las que puede ladrar. Un gato no será. Lindo y tierno un gato es. Pero un perro quiero tener. Y así con él poder jugar. ¡Y feliz seré! Ahora necesito una pelota. A ellos les encanta perseguirlas. Estoy segura de que tengo una pelota por aquí. Una pelota saltarina para que mi perrito juegue. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Aww! ¡Oh! ¿Es un ratón? ¡Uy! ¡Uf! ¡Sólo es un juguete! ¿Un juguete de gato? ¿Qué mascota tú tendrás y de ella cuidarás? Me gustan las que puede ladrar. Un gato no será. Lindo y tierno un gato es. Pero un perro quiero tener. Y así con él poder jugar. ¡Y feliz seré! ¿Agua para beber? Listo. ¿Una pelota para jugar? Listo. Ahora lo último que falta es algo para que mi perrito duerma. ¡Gatito! ¡Miau! Listo. Un cojín. El perrito puede dormir sobre eso. ¿Una cama de gato? Oigan, ¿qué está pasando? Me pregunto por qué siguen apareciendo cosas. Ya sé. Puedo poner el cojín en la cama del gato. Y traeré la pelota y el plato de agua también. ¡Listo! Tengo todo. Excepto el perrito. Ni tampoco el gatito. Pero tengo todo lo que necesita una mascota. ¡Yup, yup, gatito! ¡Miau! ¡Yup, yup! ¡Miau! 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 ¡Yup, yup! ¡Miau! Oigan, este parece un juego divertido. ¿Cómo se jugará? Este martillo debe usarse para algo. Oh, miren. Hay números a lo largo de él. Uno, dos, tres. Y una campana arriba. Y un objetivo aquí abajo. Creo que ya sé cómo se juega este juego. Ven a jugar, ponte de pie. Con el martillo apunta bien. Hay que golpear, la fuerza usar. Y la campana hacer sonar. Hice sonar la campana. Eso fue divertido. Oigan, ahora hay un cuatro. Pero yo pensé que solo llegaba hasta tres. Probaré otra vez con el martillo. Haré que suene otra vez. No hice sonar la campana. Quizás debí golpear más fuerte. ¡Miren! Otro martillo. Es más grande que el primero. Un martillo pequeño y un martillo mediano. Usaré el martillo más grande para golpear esta vez. Veamos qué pasa. Ven a jugar, ponte de pie. Con el martillo apunta bien. Hay que golpear, la fuerza usar. Y la campana hacer sonar. ¡Bum! ¡Woohoo! Soné la campana con el martillo más grande. Oigan, este juego es bastante difícil. Sigue creciendo. Ahora llega hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que tendré que golpear muy fuerte esta vez. ¡Yup, yup! ¡Miren! Es el martillo más grande de todos. ¡Ajá! Tengo la fuerza y tengo el martillo más grande. Atención, número cinco, que voy por ti. Ven a jugar, ponte de pie. Con el martillo apunta bien. Hay que golpear, la fuerza usar. Y la campana hacer sonar. ¡Bum! ¡Soy la chica más fuerte del circo! Sigue así. Muy bien. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Fiesta! ¡Hola! Acabo de recibir mis compras. ¡Oh! ¿Pan de banana? No recuerdo haber ordenado pan de banana. Miren. Yo pedí un trozo de pan. Bueno, el pan de banana es delicioso. Es una linda sorpresa. Me gustan las sorpresas, son lo mejor. Me gustan las sorpresas, son lo mejor. Si te gustan las sorpresas, siempre algo encuentro yo. Si te gustan las sorpresas, son lo mejor. Deben ser las compras de otra persona. Porque yo no pedí nada de esto. Miren, yo ordené una caja de pañuelos. Y recibí serpentinas. Ambos son hechos de papel, pero son totalmente distintos. También pedí servilletas, pero sin diseño. Y estas servilletas tienen muchas decoraciones. Yo ordené conos de helado, no gorros de cumpleaños. Los gorros tienen la misma forma de los conos de helado, pero son más grandes. No recibí nada de lo que ordené. Recibí una cesta llena de sorpresas. Oigan, ¿quién lanzó eso? Me encanta la serpentina. Voy a lanzar una. Me gustan las sorpresas, son lo mejor. Me gustan las sorpresas, son lo mejor. Si te gustan las sorpresas, siempre algo encuentro yo. Si te gustan las sorpresas, son lo mejor. ¡Qué lindo y colorido desorden! Oigan, ¿dónde quedó el pan de banana? Tenía muchas ganas de probar un trozo. Tal vez lo deje en la cesta. ¡Yup, yup! ¡Miren! El pan de banana tiene glaseado encima. Ahora es pastel de banana. Quiero probar un poco. Iré a buscar un plato. ¡Yup, yup! ¿Qué fue eso? ¡Sorpresas! ¡Oh! ¡Ahora lo entiendo! Pan de banana, serpentinas, gorros de fiesta y servilletas de fiesta. ¡Es una fiesta sorpresa! ¡Es una fiesta! Para mí, gracias, chicos. ¡A celebrar! ¡Yup, yup! ¡Es hora de la fiesta! ¡Fiesta y servilletas! ¡Yup, yup! ¡Fiesta y servilletas, josé! ¡Fiesta y servilletas de fiesta! ¡Vamos! ¡Fiesta y servilletas de fiesta! ¡Ay, vamos! ¡Zom, yup! ¡Yup, yup! ¡Yup! ¡Gol, yup! ¡Oh, hola! ¡Tengo bocadillos de fruta para el equipo de Hi-Five! ¡Manzanas! Una, dos, tres, cuatro, cinco manzanas. Bueno, voy a ponerlas en bolsas para entregárselas a los demás. ¡Sup, ya! Oigan, ¿quién puso esta banana aquí? Una, dos, tres, cuatro. ¿Sólo cuatro? ¿Quién se llevó una? ¡Yup, ya! Oh, ya veo. Es el misterio de la manzana perdida. Y otro caso especial para... ...la detective Pulgar. Voy a investigar y las huellas encontraré. No hay nadie con una huella así. Muy especiales para mí. Siempre investigo dónde yo voy. Hay pistas que descubrir. Voy a investigar. Y el día salvaré. Oigan, hay una pera. Solo quedan tres manzanas. Una, dos, tres. Bueno, voy a necesitar mis huellas dactilares gigantes. ¡Yup, yup! Ahora todos en Hi-Fi tienen su propia y especial huella dactila. Igual que la detective Pulgar. ¡Ah! Mi plumero de detective. Voy a empolvar las huellas. Por aquí, por acá. ¡Ajá! Encontré una huella. La huella de Stevie tiene forma de zigzag. Y la huella que yo encontré tiene dos espirales. Hmm, no coinciden. Stevie no se llevó las manzanas. La huella de Lauren tiene muchos puntitos. Así que puedo concluir que ella no se llevó las manzanas. No coinciden. Que eso solo me deja a Tim y a Casey. Y no pudo ser Tim porque hoy fue a un concierto musical. Entonces... ¡Ja! ¡Coinciden! ¡Fue Casey! Casey se llevó las manzanas. ¡Wow! ¡Te engañé, Feli! Oye, ¿te gustaron las diferentes frutas que te dejé? ¡Oh, sí! Oye, ahora podemos hacer... ¡Ensalada de frutas! ¡Ya! ¡Ajá! El misterio de la manzana perdida ha sido resuelto. ¡Vamos! ¡Ama las manzanas! ¡Aaah! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Hay que marchar en una fila! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ahora tendrán una aventura hermosa! Aquí voy, aquí voy Una vez soleros voy y voy al jardín Aventuras hay y voy al jardín Fuertes y valientes todos son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, planeado estar Juntos hoy estaremos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, arriba y abajo Una aventura comienza Aquí voy, aquí voy Una vez soleros voy y voy al jardín Aventuras hay y voy al jardín Fuertes y valientes todos son Aquí voy, aquí voy Uno, dos, tres, cuatro, vas a marchar Uno, dos, tres, cuatro, ven y la irás Una vez soleros voy y voy al jardín Aventuras hay y voy al jardín Fuertes y valientes todos Aventuras hay y voy al jardín Así aventurero soy y voy al jardín Aventuras hay y voy al jardín Todos aquí nos divertiremos Versión en español Doblajes internacionales Pink, China Todos aquí nos divertiremos Adiós